Que yo no pasaba por el escáner. Yo tenía una tarjeta especial y pasaba con mi coche directamente al parking. No pasaba por el escáner. Y eso lo pueden comprobar pidiendo la documentación a Génova de que yo tenía una tarjeta especial, como la tenían los miembros del ejecutivo de la compañía, no del partido, y yo pasaba directamente con mi coche y no pasaba por ningún escáner. Y además, no solo llevaba el dinero a Génova, sino a su casa también.